Comienzan las reacciones en torno a un polémico discurso de Danilo Medina en donde él afirma categóricamente que Abel Martínez será el candidato presidencial de la alianza. Esto es grave y contundente porque número uno cuando se está hablando de una alianza en primera vuelta Danilo es consciente de que en el momento que él hable de Abel será el candidato presidencial de la alianza se asumirá que él se está refiriendo a esa alianza de la que tanto se está hablando en la cual ambos partidos serán unidos desde la primera vuelta pero él también sabe que se habla de que Leonel tiene que ser la figura presidencial de esa alianza pero él dice categóricamente que lo será Abel Martínez y el primero que sale a responder es nada más y nada menos que Roberto Rosario el polémico presidente de la junta central electoral que en el año 2012 le cerró el canal a Pepín Corridio el polémico presidente de la junta central electoral que en el año 2016 ante la narrativa de que se iba a dar un fraude histórico agarró atento a él y comenzó a transmitir en televisión nacional boletín por boletín como que si él fuese un maestro de ceremonia mostrando los resultados en pantalla grande en fin todo eso ese mismo Roberto Rosario que usted dirá lo que sea pero no se le puede negar que es una persona de carácter entonces Roberto Rosario dice que no hay nada de malo en las declaraciones de Danilo Medina que si él hubiese sido el presidente de ese partido él hubiese dicho lo mismo pero culmina su post diciendo que debido a las encuestas que él tiene y otras valoraciones no le queda duda que el candidato presidencial de esa alianza será Leonel Fernández y no Abel Martínez ante que estamos aquí bueno aquí estamos eh ante la respuesta categórica de una persona cercana a Leonel que fue presidente de la junta central y eso es un datito que no podemos eh no podemos pasar por alto pero también pone de manifiesto la gran división que existe en el seno de la alianza aunque también hay que decir que esa división en el lado opuesto opera de manera minúscula porque no creo en verdad señores oigan bien yo no creo en verdad que amén de Danilo Medina haya otras tantas figuras en el PLD que que estén con él porque en ese partido todo el mundo está claro es más yo no sé si cometer una indiscreción pero miren uno de los más influyentes en ese partido está consciente de que el problema entre Leonel y Danilo es un asunto personal y esa persona es lo suficientemente pragmática como para saber que tienen que imponerse los números entonces omito el nombre porque ese alto dirigente del comité político habló conmigo ese tema y él está consciente de que el asunto es personal pero a su vez está convencido de que esa alianza aunque Leonel no sea necesariamente santo de su devoción en esta coyuntura bueno el asunto pinta a que nos conviene irnos con Leonel pues nos vamos con él pero tiene a Danilo Medina como muro de contención lo que digo es que usted puede asumir que en el PLD los que quieren esa alianza en primera vuelta teniendo a Leonel de candidato presidencial están todos de este lado y que de este lado sólo está Danilo Medina incluso hay una versión extraoficial oigan bien esto extraoficial oigan Donan Guerrero José Ramón Peralta y el propio Alexis Medina quieren que Danilo Medina suelte eso porque ellos entienden entienden ellos no sé que tienen posibilidad de que sus problemas judiciales se resuelvan si Leonel llega al poder a quien es que acusan de haber politizado el sistema de justicia en República Dominicana es a Leonel señores entonces ellos tienen razón al tener la expectativa de que lo mejor es apoyar a Leonel y que como parte de en ese periodo o en esos dos periodos digo yo porque no es verdad que Leonel va a resistir la tentación de no repetir en el 28 por Dios que en todo ese tiempo se dé el cúmulo más que suficiente para ellos recibir su famoso no al lugar también así como lo recibió Félix Bautista oigan lo que estoy diciendo eso es extraoficial y lo estoy dando en primicia o sea que incluso en su círculo más íntimo de cara a esa postura Danilo tiene diferencias y para mí eso es hasta irónico porque el artífice de todos los golpes que recibió Leonel a escondidas por parte del Danilato fueron orquestados ejecutados por José Ramón Peralta quien hoy día lo que quiere es que precisamente Leonel Fernández vuelva al poder porque es el que más chance tiene más no hacía Bel Martínez señores queda más que claro que conforme pasen los días este asunto de si hay o no alianza presidencial en primera vuelta será el tema tendencia a nivel político gracias por llegar a la parte final de este comentario déjanos tu opinión puedes dar like o dislike suscríbete a la plataforma suscríbete pero sobre todo comparte estos contenidos recuerda que Resorte Media es nuestra empresa audiovisual en la descripción de este video podrás encontrar el catálogo de todos los servicios que a nivel de imagen y video ofrece Resorte Media en pie para el próximo vamos a leer el artículo 210 de esta ley cito publicidad en los actos de gobierno durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno nacional o municipal no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación de sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular párrafo escuchen bien porque yo lo quiero poner en contexto completo bueno vamos a dejarlo de ahí para que no nos confundamos ¿verdad? entonces ese artículo prohíbe la promoción de figuras de cada uno de los funcionarios públicos tanto del gobierno como municipal previendo que se favorezcan con esto de sus funciones para sus candidaturas electorales ¿qué sucede? como bien dice Edwin en el año 2020 el presidente Abinader le pidió al presidente de entonces Danilo Medina que se abstuviera de inaugurar obras aunque Danilo no era el candidato recuerda eso sino Gonzalo el presidente Abinader entendía que las inauguraciones indirectamente favorecían al candidato del gobierno que era Gonzalo Castillo tanto así que sometieron una modificación a la ley electoral el propio PRM para prohibir la inauguración de obras del gobierno central y de las alcaldías y en esa modificación ellos introdujeron un texto que prohíbe que 40 días previos a las elecciones municipales el gobierno central y las alcaldías inauguren obras y que 60 días antes de las elecciones generales y congresuales tampoco el gobierno central o las alcaldías pueden inaugurar obras para evitar que estas inauguraciones de obras institucionales favorezcan a los candidatos oficialistas escuchen bien 40 días antes de las municipales ni el central ni el municipal le hace la alcaldía y 60 días antes de las generales esa modificación se hizo la sometió el propio PRM antecedente el propio presidente de la república le solicitó al entonces presidente Daniel Melina que no lo hiciera que se abstuviera que tomar una licencia para que no favoreciera de ese modo al candidato oficialista y ahora tenemos la noticia de que Antonio Peralta que es el consultor jurídico del poder ejecutivo dice que si que el presidente de la república si puede seguir inaugurando obras ahora yo me voy más lejos el periódico hoy publicó una noticia una noticia de una nota de prensa que la hizo Joel el periodista Joel ¿se recuerdo el nombre? Joel Suero me parece Gómez Joel Suero creo que Joel Suero lo importante aquí es la noticia yo le voy a leer el titular de la noticia que estaba publicada cito en franca violación a la ley electoral Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal ¿por qué el periodista tituló la noticia de esa forma? porque la ley electoral como les acabo de explicar es específica es puntual 40 días antes de las elecciones municipales ni el gobierno central léase el presidente el poder ejecutivo ni las alcaldías léase ninguno de los ayuntamientos puede inaugurar obras porque esto beneficia una prohibición por ley y si el presidente está inaugurando obras ¿qué hace? violentar la ley eso citó el periódico pero Antonio Peralta dijo que sí que sí podía según su interpretación ¿qué es lo tétrico de esto? la noticia que estoy leyendo que si usted entra ahora al periódico hoy no está la borraron bueno míralo ahí y la única forma de que borren una noticia de un periódico es primero primero que se denuncie que no se corresponde con la verdad o segundo que presiones externas obliguen a borrarla porque es contraproducente para un medio de comunicación estarse retractando o borrando noticias porque pone entera de juicio el criterio profesional con el que recoge la noticia o con el que la publica entonces es evidente que este periodista antes de publicar la noticia investigó y confirmó lo que iba a publicar y que luego el periódico le autorizó a publicar el hecho de que lo hayan borrado ahora responde a intereses que presionaron para que dicho periódico borra la noticia de la forma en que está sin embargo como dicen se dice ahora en el algod popular de las redes sociales tenemos planta tenemos planta si usted entra ahora mismo y pone ese título en google en franca violación a la ley electoral Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal le va a salir en los resultados que esa noticia está publicada en el periódico hoy si le da click le va a aparecer el enlace roto sin embargo si vuelve atrás y entra desde la caché google va a recoger lo que existía antes de ser eliminado porque la caché que es una memoria virtual temporal que tienen los ordenadores en este caso el buscador retiene esa información por varios meses por equidad de tiempo es una estrategia de ser más eficiente el buscador y usted va a poder ver que estuvo ahí y que la borraron mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque eso fue si eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don